Ganamos, le ganamos a los dos partidos. Fue un momento muy interesante, muy extraordinario. Muy emotivo. Muy emotivo. Y después, bueno, sí, la mayoría de las veces acá en la Guadalupe y después me mudaron a la escuela acá de Güemes, entre Juan Álvarez y Salguero. Así que siempre por la zona. Siempre por la zona, claro que sí. Bueno, estamos recorriendo la ciudad de Buenos Aires, un poquito de Palermo. Acá tenemos que doblar ya porque... Sí, hay que volver porque nos estamos yendo del circuito, allá no pertenece. No, bueno, llego hasta acá, sí. Te sentís extraño. La frontera, ponele que sea. Coroel Díaz, Córdoba... El Alto Palermo ya no. No, el Alto Palermo ya no. El Alto Palermo me deprime. Córdoba, Las Heras, Figueroa del Corto porque voy a Cruz de Amigos. Ah, está bien. Los domingos a la mañana a leer los diarios y a ir un poquito al gimnasio del Cruz de Amigos. Así que hasta Figueroa del Corto para ese caso exclusivo del Cruz de Amigos, a los lados de Palermo. Porque cuando llegué al Cruz de Amigos voy a caminar ahí quizá los fines de semana. Sí, por el lado de Palermo. Ah, muy bien. Bueno, vamos a seguir charlando con Chacho Álvarez en un ratito nada más.